Hola Galaxia, a las 12 de la noche hubo un panel online de Star Wars Visions Online en la anime Expo Light, donde hemos podido ver el primer vistazo a los cortos de esta nueva serie de Disney+. Es raro, pero todos los cortos estarán disponibles a partir del 22 de septiembre. Puede que porque vayan a ser algo cortos o simplemente porque no será canon, dado la descripción que dice que la narración de Star Wars Visions no tenía por qué encajar en la línea de tiempo. Al desarrollar la serie, Lucasfilm tomó la decisión de permitir que los creadores contaran las historias que querían contar, ya fueran personajes establecidos o originales, sin necesidad de vincularse a la cronología para darles a estos creadores un amplio espacio creativo para explorar todo el potencial imaginativo de la galaxia de Star Wars a través de la lente única del anime. Así que la idea era que esta es su visión, haciendo la mezcla de todos los elementos de la galaxia de Star Wars que los inspiraron, con suerte de hacer una serie de antología realmente increíble, diferente a todo lo que hemos visto antes de la galaxia de Star Wars. También se han inspirado en las películas antiguas de samuráis de Akira Kurosawa, que al mismo tiempo inspiró a George Lucas y a Dave Filoni en Star Wars. A mí me encanta el anime, incluso hice un video de las referencias de Star Wars en el anime Boku no Hira Academia, por si os interesa. Pero si alguno de vosotros no está familiarizado con el tema, Lucasfilm confía en que encontraréis algo para disfrutar en Star Wars Visions. En total habrá 9 cortos distintos por diferentes estudios de animación de Japón, y cada uno de los cortos tiene un estilo y tonos diferentes. El duelo será animado por el estudio Kamikaze Douka, conocido por trabajar por el anime Jojo's Bizarre Adventure. Este corto infunde Star Wars con iconografía japonesa. El arte conceptual revelado para este corto presenta a Jedi y Sith al estilo samurai, un droide astromecánico con sombrero de paja, y más que abraza la cultura japonesa. Lo que el director, Takunabo Mizuno, tenía realmente claro que solo quería que esta fuera una carta de amor a Star Wars. En última instancia, la historia trata sobre alguien que debe elegir el altruismo, un tema central en Star Wars. En cuanto a las imágenes, el duelo se contará en blanco y negro, con salpicadoras de color para ciertos elementos, como sables de luz. Estoy emocionado por ver todos los cortos de anime, pero este es uno de los que más me ha llamado la atención, porque me recuerda mucho a las películas de Kurosawa, porque de hecho he empezado a ver sus películas desde hace unos meses. Yen Studio ha trabajado en Golden Kamui, y ahora se encargará del corto Lop Yochoo. Las imágenes reflejan su mensaje Wabi Sabi, que es un término estético japonés que describe un tipo de visión estética, basada en la belleza de la imperfección. Aquí se centra en la colisión entre la belleza natural y la industrialización invasora con el imperio, representando la marcha de la tecnología. También se presenta a una conejita espacial llamada Lop, y no sería la primera de sus especies siendo el primero Jackson, si es que al final confirman que son de la misma especie. Se dijo que es encantadora, expresiva y completamente inquebrantable en su devoción por el bien, la familia y la lealtad. Si ella es Lop, su compañero o maestro puede que sea Ocho, y me imagino que será un poco diferente a Lop, siendo algo más malhumorado, pero que protegerá a su compañera. Tatooine Rhapsody, animado por Estudio Colorido, conocidos por Pokémon Twilight Wings, tendrá un estilo de arte más chibi, que es un estilo de hacer a los personajes más pequeños y algo más cabezones. Este será una ópera rock de Star Wars que cuenta la historia sobre una banda con el sueño de triunfar y la importancia de la familia. También es uno de los pocos cortos que presenta personajes clásicos como Boba Fett y Jabba el Hutt. Trigger animará a los cortos de los gemelos y el anciano. Este estudio trabajó también en Kill la Kill. Los gemelos subvierten la idea de Luke y Leia e imaginan un nuevo par de gemelos nacidos en el lado oscuro y hasta dónde llegará el hermano para salvar a su hermana. Esto incluso se representa visualmente con un destructor estelar co-unido. Por lo que describieron, este corto será muy colorido y me parece una buena idea porque es parecida a la historia de ¿Qué habría pasado? El anciano, sin embargo, analiza más de cerca otro tipo de vínculo de Star Wars. Un homenaje a un maestro y su relación con su padawan y que se enfrentarán a un anciano que podría ser un North Seed y que estoy bastante seguro que podría hacerse pasar por un anciano amable que guarda un oscuro secreto. También se encontrará el doble significado del título después de ver el corto. La novia del pueblo será de Kimena Citrus que trabajó en el anime The Rising of the Shield Hero uno que he visto y que recomiendo mucho. Este corto sigue a un Jedi caído pero no de la forma esperada. El guardián de la paz y la justicia observa una tradición local de un pueblo lejano a través de los ojos de una novia en la víspera del día de su boda y una elección inesperada que debe tomar para salvar a su pueblo. Es poético, meditativo y románticamente agridulce. Este corto también se acerca a la fuerza de una manera realmente única y sorprendente. Los dos cortos, Akakiri y Toby Wan serán animados por Sainz Saru conocido por The Night is Short, Welcome Girl. Los dos cortos comparten un estilo caricaturesco similar pero diferente en el tono. Akikari es una historia hermosa pero dolorosa sobre una princesa. Toby Wan sin embargo es una linda y divertida historia de un adorable droide que sueña con ser un Jedi. El fundador de Sainz Saru, Eun-Jong Choi se inspira en muchas de las mismas fuentes de Star Wars. Es interesante ver su versión del clásico Akira Kurosawa combinado con la mitología de Star Wars. Luego tomando su propia expresión de Sainz Saru y poniéndolo todo en esta mezcla. También el diseñador del sonido de la clásica serie Astro Boy está prestando su talento a Akakiri. Lucasfilm estaba especialmente emocionado de trabajar con Production IG que han trabajado en Ghost in the Shell, Haikyuu, Kuroko no Basket y en las secuencias de acción de Kill Bill y que ahora son los creadores del corto La Novena Jedi. Este corto fue escrita como una historia absolutamente épica pero en realidad comenzó como dos cortos separados. Una iba a estar ambientada en una época en la que los Jedi han caído en la leyenda y necesitan regresar cuando la oscuridad amenaza a la galaxia con la hija de un herrero de sables de luz buscando a los Jedi y entregando sus armas. La otra historia iba a ser contada desde otro punto de vista de ocho guerreros que se unen para saber si realmente son sensibles a la fuerza y pueden confiar el uno en el otro. Al final se tomó la decisión de combinar las historias para lograr algo a mayor escala. Si bien todos los cortometrajes tienen partituras originales hay algo muy especial en la música de La Novena Jedi. La partitura fue grabada en el Musa Kawasaki Symphony Hall un lugar aclamado y moderno. Este es uno de los cortos que más espero al recordarme a Los Siete Samurais y también por el estudio de animación. Antes de acabar el video también quiero mencionar que habrá una novela original inspirada en estos nueve cortos y también la describen como algo diferente a las demás novelas. Si quieres darte una idea de cómo serían estos cortos os recomiendo si no lo habéis visto el corto llamado TIE Fighter hecho por un fan. Y si te gusta leer te recomiendo los mangas que han estado saliendo como la adaptación de Estrellas Perdidas Leia, Princesa de Alderaan y Rebels. Si al final resulta que no es canon me da igual porque es un proyecto muy interesante hecho por grandes estudios y que puede dar paso a una futura serie canon que no me perdería por nada. Y con esto acabo con todo lo que sabemos de esta nueva serie de Disney+. ¿Estás emocionado por verla? Déjame saber en los comentarios qué cortos te parecen más interesantes y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Como siempre pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you. Always. ¡Adiós! Gracias por ver el video.